ya ya ya, ay ya 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 ya, ay ya 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 te busco sila y yo un to' mi un tes Выlares بقات acaba na ya, na ya na ya, iiia pueda mas dosi swear me harán la embouchar una bo' na ya, na ya Naya, por la campanada Mi nena se va a ser bonada Ya en Cresta nace el lugar Por nace el lugar Un crevo y gocele junto a mi Un tesorario y boca te acaban Naya, Naya Oh, 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 Naya, Naya Naya, Naya Naya, Naya Que estupideu pa' buscojão Ma' tambem ca' crespera mas Diabubon larga de mel Diabubon larga de mel Diabubai, diabubai Diabubai, diabubai pa' nunca mas Diabubai, diabubai, bye Dichan tocao más un vez Dichan colao más un vez Cabo voy, cabo voy, bay ando'o, cabo voy Dichan tocao más un vez Dichan colao más un vez Cabo voy, cabo voy, bay ofおい, cabo voy ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!